¿Estás cansado de que todas las cosas que realizas te salgan mal y de ser una persona fracasada? ¿Sufres en el amor? ¿No te comprendes con tu pareja? ¿O no encuentras a la pareja ideal? ¿Sientes que eres víctima de algún mal postizo o enfermedad desconocida? ¿Tú y tu familia se sienten enfermos? ¿Sienten hincones o dolores raros en su cuerpo? ¿Tienen sueños raros, pesadillas? ¿Sueñan con sangre, con muertos, cuchillos o peor aún? ¿Deliran de noche o no pueden dormir? ¿Presientes que te tiene mucha envidia, egoísmo o has sido víctima de amenazas? ¿Tu hijo, tu pareja o tú mismo están adelgazando o paralizándose inexplicablemente? ¿En tu hogar viven como enemigos de pelea en pelea y en tu negocio no hay buena suerte? ¿Es el momento indicado para terminar de una manera radical con todos tus problemas? ¡Visita Franklin Best Payment! ¡El que todo lo ve y todo lo sabe! ¡El mejor del Perú y del mundo! ¡Visítalo y triunfa en la vida!